Y más allá del fútbol, como observamos hace minutos, el fútbol mayor ha tenido también, más allá del fútbol infantil, un domingo espectacular. Ya lo vamos a compartir incluso con los goles del Pato Folonier en la victoria de Mitre ante el Esportivo Cruz Acanta, pero hubo otras actividades. En cuanto a la índole nacional, esta presentación con estas imágenes en Pilar, provincia de Buenos Aires, con las respectivas banderas de las dos intendencias, Las Varillas, Martín Bucler, Las Varas, Federico Zaraco, llegando a semifinales de este máster en su categoría, tuvo problema de enfermedad, una especie de gripe. Martín Bucler así mismo jugó y así mismo llegaron hasta la instancia de semifinales. Hablando de Las Varas, con estas imágenes, la primera edición de la Maratón, localidad de Las Varas 2024, el señor intendente Fabián Macías con algunos de los organizadores y aquí con varios de los ganadores y muchos de los atletas que hicieron de las suyas 170 encriptos en general, triunfó Karina Cuevas en cuanto a los 10K femenino y el Chico Pérez de la localidad de Luque en cuanto a lo masculino. Pero lo importante ha sido que esta primera edición ha dado un gran paso porque fue exitosa. De ahí entonces la importancia de lo que le comentamos. Vamos ahora sí al fútbol mayor, fútbol mayor con esta primera imagen del líder Alianza de Carrilogo. Llegó allí su partido en Alicia ganando 1 a 0, 5 jugados, 5 ganados en esta quinta fecha del clausura con gol de Laureano Ludueña. Y también vamos a observar este gol, el de tiro libre de Luchi Sen. Allí la clavó en el arco del blanquinegro con el festejo de la gente de Huracán. Luego fue empate, lo pudo empatar en el segundo tiempo ya sobre el final la gente del flamante director técnico Ricardo Campos. Y en lo que refiere al partido que se dio en el barrio central argentino, a pesar del estado del campo de juego, por falta de lluvia, interesante, muy activo, pudo ser empate, hasta lo pudo ganar el esportivo cruzacanta. Pero goles son amores, los dos con pelota parada, penal y tiro libre, lo vamos a observar. Y lo vamos a escuchar al Pato Folonier junto al DT Gustavo Marenchino. Ganó el Celeste, se viene el domingo el clásico ante Alma Fuerte en el Parque Tricolor. Pato Folonier, Gustavo Marenchino festejando esta victoria, sufrida, pero victoria necesaria para prenderse en el clausura. Pato, con dos goles. Sí, la verdad que necesitamos ganas para seguir ahí por el objetivo clasificado entre los cuatro y bueno, sufriendo como siempre. No has perdido las manias ni la técnica, tanto en el penal, pero especialmente en ese tiro libre excelso, que le dio tranquilidad, más allá de los nervios del final, ante un buen equipo como el subcampeón del torneo anterior. Sí, la verdad que me tenía confianza, se lo pedí a Mati y bueno, por suerte entró en el tiro libre y el penal, bueno, estaba encargado yo. Pero bueno, Sacanta jugó al final, no nos olvidemos de eso, que hace menos de un mes jugó al final, los chicos corren, meten, juegan, así que bueno, fue un partido para ver a dónde estábamos parados. Y están allí nomás peleando la clasificación, queda un buen resto, se viene Alma Fuerte el próximo fin de semana. ¿Cómo lo ves con tu experiencia, con la de Castillo, con la de Jorge Ticera, la de Pablo Rodríguez? Entonces, uno siente, y la gente lo dice por ahí, que merecieron un poco más de puntos en el año, ¿no? Sí, la verdad que por ahí no se nos dieron las cosas, yo creo que está muy bueno en las edades que hay, están los grandes, están los chicos en medio, 27, 28, están los chicos que se están sumando. Creo que, bueno, estamos tratando de aportar la experiencia nuestra y bueno, ahora vamos a la cancha de Alma Fuerte, un partido bastante, bastante duro y bueno, vamos a ver cómo lo planteamos. Gustavo, gracias Pato, Gustavo, era necesario este triunfo, no venía jugando mal el equipo, pero le faltaba convertir, le faltaba cerrar los partidos. Sí, sí, yo creo que al equipo le falta confianza, es lo que venimos pregonando casi desde que empezamos a trabajar aquí en Bartolomé Mitre. Venimos haciendo muy buenos primeros tiempos, muy buenos, después en el segundo tiempo no podemos cerrar el juego, pero bueno, no hay que olvidarse, como dijo Patricio, Carlos Acanta es el último finalista, tiene un estilo de juego que es difícil de soportar, tiene dos delanteros que van a todas, así que bueno, yo creo que Bartolomé Mitre ha trabajado en la semana y venimos trabajando para estar a donde podemos estar ahora en esta clasificación, a ver si podemos llegar. Bueno, y se viene un clásico con un alma fuerte que está golpeado por distintas circunstancias en un año extraño también, para el equipo, para el club tricolor, digo, en este sentido, pero creo que es atractivo, un partido atractivo para este próximo domingo. ¿Cómo se prepara y qué mensaje le das a los hinchas del Celeste? Sí, bueno, el partido es especial, porque bueno, es un clásico, pero no hay que dejarse llevar, yo creo que vamos a trabajar para sumarle a tres, que es lo que viene a buscar Bartolomé Mitre, yo creo que alma fuerte tiene mucho recambio, a pesar de tener muchos jugadores suspendidos, yo creo que es un equipo muy largo, eso es lo que por ahí nosotros no tenemos, pero bueno, habrá que trabajarlo en la semana y tratar de ir a buscar, de traernos algo en la cancha de alma fuerte. Los resultados de esta quinta fecha aquí en la placa, después vamos a observar la respectiva tabla de posiciones, lo veíamos el muy buen triunfo necesario del equipo de Marenchino 2-1 Mitre al Esportivo Club Sacanta, el empate en cero de los escoltas de Alianza de Carrilobo en las varas granaderos filogramático, un buen triunfo del equipo de López, el rojinegro, Unión Deportiva Las Piur, en el difícil reducto canario del Fortín, lo decíamos, Alianza de Carrilobo, intratable, imparable, 1-0, le ganó a Unión en Alicia, y la igualdad de ADEA ante Huracán 1-1. Una tabla de posiciones, obviamente con el liderazgo absoluto del clausura también del campeón de la apertura, Alianza Carrilobo con 15, pero qué estrecho todo lo demás, 8 equipos peleando para clasificar por los 3 puestos, después de Carrilobo, Filo y Granaderos con 8, Huracán y Mitre con 6, ADEA, Almafuerte, Unión y Unión Deportiva Las Piur con 5 unidades, Fortín con 2 y el Sportivo Club Sacante, el actual subcampeón de la apertura, solamente con una unidad.